El viento siempre sopla a tu favor, cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. ¡Bienvenidos! Paz y alegría, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a un programa más de Querigma de Amor, la nueva unción. Que el dulce huésped de las almas, el Espíritu Santo, se derrame en sus corazones y que esta palabra la reciban con un corazón bien dispuesto. Saludos a todos los que a través de las redes sociales nos están escribiendo desde ahora. Y comparta también con otros hermanos la buena nueva, invitándole a escuchar este programa de bendición para sus vidas. Vamos a tener hoy la oportunidad de hablar que todo creyente debe ser un combatiente. Vamos a desarrollar este pensamiento, ya que mucha gente no es consciente de la lucha que está librando y cómo poder sostenerme en medio de la batalla para estar firme y no claudicar y no apartarme de aquel que me alistó a ser parte de este ejército en la batalla espiritual. Para eso quisiera recordar que desde el momento que somos bautizados y posteriormente recibimos el sacramento de la confirmación, nosotros entramos en una batalla espiritual. Cuando hablamos de batalla espiritual estamos reconociendo que en este mundo no es el paraíso. A veces la gente tiene el deseo de pensar de que ya aquí lo es todo. No es malo aspirar, eso lo hemos hablado en otros programas. La gente tiene que tener proyectos, tener una buena casa, una bonita familia, una buena economía, en fin, un lugar donde vivir dignamente. Pero resulta que aunque podamos gozar de estas cosas, siempre se van a entrelazar situaciones adversas. Siempre vamos a experimentar crisis económica, momentos de altura y también momentos de bajas situaciones a nivel económico, familiar, enfermedades, tribulaciones. Todos, nadie está, diríamos, absuelto de vivir ante estas realidades que son cotidianas. En unos más, en otros menos, pero no hay vida sin conflicto. No hay vida sin problema. No hay vida sin dificultades y batalla. Ahora, si eres cristiano, y aunque muchos lo ignoran, tienes que estar clarito de que la vida va a suponer estar entrenado. Miren, aun cuando un país no esté en guerra, usted se ha preguntado si el ejército deja de practicar. ¿Cómo va a poder combatir una nación que no tiene un ejército bien formado, bien educado? Siempre están en práctica militares. Eso en el orden humano. Y en el orden espiritual, aunque usted no esté viviendo en un conflicto declarado abiertamente, ¿por eso usted va a bajar la guardia? Bueno, pues yo quiero que usted sepa que aunque no estemos físicamente en un conflicto que se ve, siempre vamos a estar en un conflicto que no se ve, de situaciones que nos quitan la paz. Porque hay muchas cosas que nos pueden quitar la paz. Hay muchas cosas que nos llevan a tribulación. Hay muchas cosas que nos desesperan, que a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? De esto es lo que hablamos nosotros en lo que es la tensión y una guerra interior. Porque esa guerra la sostenemos todos entre el bien y el mal, entre lo que conviene y no conviene. Para eso, quiero que sea la palabra de Dios la que nos dé la luz. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 11, Jesús habla a los suyos y dice lo siguiente, Yo les digo, entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista. Y los más decididos son los que se adueñan de él. Palabra del Señor. Nos está hablando de que en los días de Juan Bautista, Es decir, recuerden que Cristo, antes de incursionar públicamente, Juan que es el precursor, Juan el Bautista, ya entramos en una tensión. En una tensión porque el reino de Dios va a introducirse. Cristo introduce el reino de Dios. Pero esto no va a estar exento de conflicto, Exento de dificultades. El mismo Señor en sus predicaciones nos advirtió Que en el mundo tendríamos tribulaciones. Pero que tuviéramos confianza, porque Él vence el mundo. Y los que están unidos a Él vencen el mundo. Pero eso no quiere decir que no vamos a tener conflicto. Cuando Dios te llama a su servicio, No te llama para que toda tu vida la puedas pasar en disfrutes, En situaciones, digamos, de confort, de bienestar, Sin ninguna dificultad. Eso no es así. El reino de los cielos exige esfuerzo. Y esfuerzo significa que tú estás dedicando tu energía Para alcanzar una meta. Y para alcanzar esa meta es necesario e inevitable el conflicto o la guerra. Pero no hay por qué acobardarse. Él nos va a explicar en qué consiste esto. En esta tensión. ¿Por qué? Porque existe el enemigo. Existe la influencia del mundo que no piensa ni siente como Dios. Pero también existe la guerra que hay dentro de cada uno de nosotros. Sabes que cada uno de nosotros, tú, que me estás escuchando y viendo, También tiene un conflicto interno. Por una parte, tú quisieras hacer cosas buenas. Pero a veces terminas haciendo cosas que no hubieras deseado, ¿verdad? Ese es un conflicto. Por eso Pablo dice, ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? ¿Quién me librará? Pero él también entiende que es la gracia, ¿no? Hay cosas que no podemos lograr sin la gracia de Dios. Él tenía también una debilidad que le pide al Señor que se la quite. Pero el Señor le advierte, Te basta mi gracia. En la debilidad reside la fortaleza. Ahora, ¿Es una desventaja conocer cuál es mi debilidad? De ninguna manera. Es bueno. Todos tenemos un talón de Aquiles. Es decir, Una debilidad. Conócela. Trabájala. Pero para eso tienes que ejercitarte. Tienes que prepararte. Y vamos a tratar de que en este programa te podamos dar herramienta para combatir y resistir en esta lucha interior que todos sostenemos. No te apartes del televisor. Ya volvemos en Vox. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa. Querigma de amor. El amor de Dios es como el océano. Ya estamos de regreso en Querigma de amor. La nueva unción. De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos. Vamos a tratar ahora de hablar un poco de esas herramientas para poder resistir en esta lucha, ya que todos somos combatientes. Miren, la Escritura tiene para todo. Es decir, inspira en todo, en todas circunstancias de la vida. El apóstol Pablo, que tiene mucha autoridad porque quizás fue el apóstol que Dios eligió, no siendo parte de esa membresía originalmente de los doce, pero muchas cosas la recibió por los discípulos de Jesús, aunque algunas también directamente del mismo Jesús, que lo elige para ser apóstol de los gentiles. Pablo conoció el mundo romano y conoció muy bien el orden, cómo se movía la sociedad y la estructura del mundo romano. Conoció lo que eran los combatientes, conoció las legiones, debió haberlo conocido muy bien, era romano. Perdón, también tiene la ciudadanía romana, judío, pero con la ciudadanía romana. De forma que cuando escribe, escribe siempre tomando elementos de lo que él conocía. Y para que los discípulos y a quienes eran los receptores de sus cartas pudieran comprender de qué estaba hablando. Una de las cartas que escribe Pablo a uno de sus queridos discípulos, llamado Timoteo, nos da luces de lo que él le pide a Timoteo, recordando la elección que Dios ha hecho de él y cómo sentirse un combatiente. Miren lo que el apóstol le dice a Timoteo. Pablo era muy dado a que su experiencia, se transmitiera a los discípulos y a su vez los discípulos hiciesen maestros de otros, es lo que llamamos la escuela del discipulado. Uno va aprendiendo del maestro, pero un buen alumno no es solamente el que aprende, sino que lo ha aprendido también puede transmitirlo. Ese es un buen discípulo que posteriormente pasa a ser como un maestro. Y es lo que Pablo intenta transmitirle a Timoteo. Y a su vez él, por esa fidelidad a Cristo, la comunique a otros. Y le sigue diciendo en la carta, soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. Repito esa frase. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. Y aquí ya entramos en lo que intenté antes decirle de lo que Pablo había aprendido del mundo romano. Un buen soldado. Todos los soldados eran leales, hacían un juramento al César. Y ese juramento al César, salve César, disponía del soldado la entrega sin condición a morir en cualquier batalla donde Roma tendría que pelear. Eran personas, diríamos, familiarizadas, por decirlo así, con la muerte. En el sentido de que no tenían reparo. Por eso, la disciplina del ejército romano perduró por siglos. Era el ejército más completo. Y fue la nación que tuvo el imperio de mayor prolongación en la historia. 800 años duró el imperio romano. Y se corrompió por el declive moral que entró en Roma. Pero Roma siempre fuerte, siempre inmortal, como era reconocida en el mundo antiguo. Entonces, un buen soldado. Pero Pablo aplica esta milicia a Cristo o para Cristo. Si yo puedo ser fiel al César y morir por su causa, ¿por qué no lo somos nosotros por Cristo? Y la pregunta aquí que necesariamente tengo que hacerte, ¿estás dispuesto a dar la vida por Cristo? Cuando uno mira en la historia de la iglesia tantos mártires que dieron su vida por Cristo, uno de los mártires que ha sido patrono de la JMJ elegido fue, o dos, uno, un arzobispo de San Salvador, que murió celebrando la Eucaristía y que sabía que lo iban a matar, porque ya lo había advertido, que su vida corría peligro, pero no por eso claudicó. Siguió hablando, estamos hablando de Monseñor Oscar Romero, Mártir de la Fe, por la Justicia Social, un verdadero ejemplo de soldado de Cristo, que en nombre de Dios pedía bastarse ya de estar sacrificando la sangre de los hijos de su propio pueblo salvadoreño. Otro de los mártires que a mí me conmueve mucho es hoy de San José Sánchez, José Lito, ese niño que pudiendo haberse librado en algún momento en la Guerra Cristiana de México, prefirió morir por su fe, le cortaron las plantas de los pies, lo obligaron a caminar en el mismo lugar donde iba a ser asesinado. Se pudo haber librado porque uno de los que instiga para que muera es su propio padrino, y él al grito de viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, es sacrificado. Es un ejemplo preciosísimo de santidad, un soldado de Cristo. Así la lista es interminable, pero cuento esto porque hoy yo siento que necesitamos gente así, gente que no diga soy cristiano, gente que esté dispuesta a morir por lo que cree, porque lo que avala el testimonio no es lo que digo con mi boca, es lo que confieso con mi vida, y Cristo necesita soldados apasionados, soldados de estar dispuestos a decir por tu causa muero, Señor, no con venganza, sino incluso perdonando a los verdugos, perdonando a los que nos desean el mal, para mostrar al mundo que en nosotros activa la acción misericordiosa de Dios y que tiene la palabra oportuna. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo. Así es tu vida, soporta el problema que estás viviendo, confiando en la misericordia de Dios, eres testigo de Él, estás dispuesto a sacrificarte por Él. No es que todos vamos a morir mártires, pero todos seremos testigos de un martirio, sea cruento o incruento, lo importante es la fidelidad. Vamos a seguir hablando del tema, no te apartes del televisor, volvemos en poco. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos, en su programa, Querigma de Amor, esperando que de verdad esta palabra de Dios esté penetrando tu corazón y que te anime a ser como los nuevos defensores de la fe, dispuestos a derramar la sangre de ser necesario por lo que creemos. Como lo hemos dicho, un señor Arnulfo Romero, José Lito de México, entre otros tantos, porque hay muchísimos, la lista es interminable. Decíamos, todo creyente debe ser un combatiente, no porque nosotros estamos para eliminar personas, matar personas, sino para dar vida. La carta a Timoteo, que es la que estamos leyendo, la segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y siguiente, soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. Y añade el apóstol, el que se alista en el ejército trata de complacer al que lo contrató y no se mete en negocios civiles. Pablo está hablando de una realidad humana. Claro, hoy, por ejemplo, sabemos, y siempre ha sido así, existen mercenarios, personas que dicen, bueno, yo te voy a pagar, pero para que tú hagas este trabajo. Existen los sicarios y se les pagan por un trabajo. En el caso de lo que Pablo intenta transmitir de estos soldados romanos que recibían su salarium, se les pagaba también, en algunos casos, con sal, salarium, de ahí la palabra salario, y eran fieles a quien lo había listado. En este caso, el emperador romano, que tenía ya la facultad, como dije, también hacían el juramento al César, ¿y qué se pide del soldado? Que sea fiel. Sé fiel hasta la muerte. Sea lista para complacer al que lo contrató. Ahora, yo te digo, ¿sabe que cuando tú fuiste confirmado, el obispo te puso sobre tu frente un óleo, una crismación, es decir, es decir, un sello, y te recordó que estabas siendo parte de ese ejército de los hijos de Dios, es decir, para combatir, para batallar, porque la confirmación avala lo que yo recibí también en el bautismo, hijo de Dios, y si hijo soy heredero, y uno que es hijo y sabe que tiene una herencia predestinada, no se va a retraer y a ocuparse de otras cosas que no sea aquello que se le ha sido confiado, es decir, no se va a enredar en otro negocio, pero tristemente, hay cristianos que se han desubicado, han perdido la visión, ¿para qué fueron bautizados? ¿para qué fueron llamados a ser combatientes? Y no tienen espíritu de lo que el Papa Francisco hablaba, por ejemplo, en su exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad de la parresía, no hay pasión por las cosas del reino, una persona que está enamorada tiene la necesidad de comunicar con pasión, con ardor, con entrega generosa, con lealtad, con fidelidad, lo que siente, lo que vive, necesitamos gente en la iglesia apasionada por Cristo, que no se avergüencen de su fe, que aunque el mundo esté contra ellos, que aunque se levante un ejército de oposición, se mantienen anclados, firmes en sus creencias, porque estamos en tiempo de apostasía, y hay mucho que por no tener consistencia y firmeza en la fe, están claudicando, están abandonando su fe, están abandonando la esperanza, y esta es la vergüenza que tenemos hermano, de tantos cristianos que se han enfriado, Jesús ya lo había advertido, tiempos vendrán en que la fe se enfriará, y pareciera que los locos, los que están equivocados, son los creyentes, el mundo nos ve como gente loca, pero bendita locura como Pablo también lo proclama, si es por la causa de Cristo, no esperamos que todo el mundo nos crea, no esperamos que todo el mundo se convierta, no esperamos que todo el mundo nos siga, pero lo que sí queremos mostrar es que somos una luz en medio de la oscuridad, que somos una señal para otro, decirle si puede elegir otro camino, y para ello hay que estar dispuesto al combate hasta las últimas consecuencias, estamos en un combate hermano, no se extrañe de lo que usted está viviendo, no se extrañe de las persecuciones, no se extrañe de la calumnia, no se extrañe de que lo ridiculicen, todo eso es parte del paquete de un combatiente, está dispuesto a todo, pero por eso hay que mantenerse en las estrategias que el mismo apóstol le dice, por ejemplo, a Timoteo, el atleta no será premiado si no ha competido según el reglamento, claro, hay reglas en el deporte, pero también las hay en el ámbito espiritual, que es la mayor empresa que Dios nos ha encargado, y cuáles son las disciplinas, pues, una persona de oración, yo necesito orar, no por obligación, es como la oxigenación de mi alma, si no oro, me confundo en el discernimiento, si no oro, no tendré luces del espíritu, si no me comunico con Dios, no sé dónde estoy parado, la oración es hablar de amor con aquel que nos ama primero, segundo, necesitamos de los sacramentos, llega un momento y para mí, tengo que decirlo, yo no puedo vivir sin la Eucaristía, aunque no sienta nada, porque no es que uno está experimentando cosas sensacionales, yo creo firmemente, aunque no sienta nada extraordinario, que Jesús está verdaderamente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, alimentarme de su palabra, por eso hermano, si nosotros no tenemos disciplina, ayuno, mortificaciones, penitencia, no podremos ser verdaderos combatientes, el mundo espiritual requiere de atletas que se ejerciten, atletas de Dios, combatientes de Dios, que estén dispuestos a cualquier sacrificio por la causa del que nos contrató, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, Señor, he descubierto tu palabra y estoy dispuesto a renovar mi servicio y mi entrega generosa por ti, porque soy combatiente del reino, amén, amén, que el Señor bendiga abundantemente, queridos hermanos, no se olvide de escribirnos a las redes sociales que aparecen en pantalla, nosotros también estaremos orando por usted y sea promotor de su programa Queridma de Amor, Dios les bendiga. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Queridma de Amor para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.